Antes de empezar con el vídeo deciros que si estáis deseando tener vuestra primera skin de Fortnite Este es el vídeo y el canal que buscáis En la descripción tenéis los requisitos de un mega sorteo de pavos Que como sabéis es la moneda de Fortnite Y si queréis tener el doble de posibilidades de ganar Simplemente tenéis que cumplir los requisitos extra que se encuentran debajo de los requisitos obligatorios en la descripción Dicho esto, pasamos con el vídeo ¡Hola chavales! Estamos aquí de vuelta en el canal Hoy os traigo un nuevo vídeo de una noticia muy importante de Fortnite Que a mucha gente le interesa Y mucha gente pues lleva ya tiempo hablando sobre esto Y es el tema de regalar skins y pavos a tus amigos, ¿vale? A tus amigos o a quien sea Y es que esto lo más seguro es que llegue en Halloween, ¿vale? Como sabéis dentro de poco, dentro de un mes más o menos va a ser Halloween Va a llegar la época de Halloween De hecho Fortnite ya está metiendo actualizaciones de Halloween Está metiendo pues casas que tengan así un estilo O sea, una temática Halloween Están poniendo telarañas por todos lados en el mapa Fantasmitas y tal En general el pase de batalla de esta temporada De la temporada 6 Pues tiene una temática de Halloween Sobre todo la de skins y tal Tienen mucho que ver con el Halloween Y esto, esto es muy importante Porque esto de regalar skins Lo más seguro, bueno lo más seguro Creo que está casi el 100% confirmado de que llegue en Halloween, ¿vale? Y es que, como sabéis van a sacar de nuevo la skin Skull Tropper A mí no me parece bien eso Por ejemplo, o sea, hay gente que le parece bien porque se la quiere comprar Pero a mí no me parece bien que Fortnite saque Bueno, vuelva a sacar la Skull Tropper Porque yo por ejemplo la tengo y es una skin exclusiva Pero bueno, ellos la sacarán supongo porque quieren el dinero Así que, bueno, hay ellos, ¿sabes? Pero bueno, como sabéis van a sacar de nuevo la skin Skull Tropper Supongo que será igual Aunque creo que han dicho que valdrá más pavos En vez de costar 1500, que es lo que costaba cuando salió por primera vez Supongo que costará 2000 pavos Será como la skin legendaria No lo sé, pero creo que costará más Eso es lo que han dicho Así que, bueno chicos Eso, que van a sacar la skin de Skull Tropper Y yo creo que nada más salga la skin Que será, supongo, el primer día de Halloween Van a sacar el sistema de regalar skins, ¿vale? Es decir que nosotros O sea, voy a explicarles más o menos Cómo va a funcionar este sistema de pavos Porque esto ya se ha filtrado hace mucho tiempo en Fortnite Y es que nosotros podremos Pues mediante una opción que tenga el juego Intercambiar una skin nuestra Por ejemplo La bombardera brillante Que suele salir mucho en la tienda La podemos cambiar por la skin de Skull Tropper Que tenga vuestro amigo Pero solo pueden ser skins en principio, ¿vale? No estoy seguro Pero en principio solo pueden ser skins de la tienda, ¿vale? Porque yo entiendo que Fortnite no ponga las skins del pase de batalla Para intercambiar Porque sería algo raro O sea, alguien que no se haya comprado el pase de batalla Y que tenga una skin de ahí Sería un poco raro Así que yo lo que veo bien es que hayan hecho eso Que lo más seguro es que solo se puedan intercambiar Bueno, regalar Skins de pago, ¿vale? Las skins de la tienda Y bueno, esto lo que os digo Llegará seguramente en Halloween Así que queda pues Un mes, ¿no? Más o menos Un mes y algo No me acuerdo cuando es Halloween exactamente Pero ya falta poco Así que chicos Pronto tendremos esto de regalar skins Posiblemente yo haga un directo Cuando salga esto De regalando la Skull Tropper Porque como os digo Ya lo han confirmado Ya van a sacar la Skull Tropper Aunque a mí no me parezca bien Pues bueno Es lo que hay, oye Pero bueno Lo que os digo Que seguramente Haga algún que otro sorteo De esa skin Hasta que esté en la tienda Que supongo que la pondrán Dos días o incluso más Eh, porque es una skin Como sabéis Muy, muy exclusiva Y bueno O sea chicos Ahora os voy a dejar Como una partida De fondo, ¿vale? No sé Os pondré alguna partida Ahí de fondo Eh, para que el vídeo No sea tan corto Y nada chicos Eh, nos vemos En la próxima Adiós Vienen dos pavos Clicando rocas Objetivo fácil Me ha visto Me ha visto Me ha visto Porque me está Estoy yendo No se ha visto, creo A mí no, eh ¿Qué? Toma La que se ha llevado Por detrás La que se ha llevado La que se ha llevado ¿Tiene Sergio? ¿Lo tiene? Ah, que lo Tengo una bala Tengo una bala Eso lo he robado Aquí vienen los otros Mientras no sean los otros Aquí viene Una bala Otra más Otra más A una bala Está ese El negro Está una bala El negro Está una bala No Lo tengo Lo tengo, eh Bueno ¿Uno muerto? O sea Una bala Está una bala Está una bala No me lo puedo creer Me la cago en la puta Neymar se llama Hijo de puta Ahora vienen todos Ahora vienen todos No Así es Estamos jugando a Fortnite No sé Pero te lo ha sido Dar una bala Y te lo he quitado De la otra Hay un miran Por ahí Y hay un montón De fogatas Para ti Pero ¿Qué pasa? Piensa, piensa Sergio Ahora sí Coge esta Scar Que se peleen esos Que están peleando No somos nada No existe ¿Hay un botiquín o algo? Sí, ya todo Hay hogueras El otro Aquí, mira Tengo los otros Ah, es perfecto Júrate Yo voy mirando A ver Ah, bueno ¿Viene? La Virgen María de Nazaret Es tantísima Han hecho una construcción ahí Que ni Lolito Fernández Bueno, parece que vienen Ah, 700 de madera Aquí sobran 600 A ver Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir Está la partida ahí Estoy yendo, estoy yendo Ellos Es que también Vamos juntos Ya está Ah ¿Lo tienes? Uy, se la cuelas esa Ah, que son dos Sí, son dos Son dos Acabo de ver al segundo Casi le doy Se ha ido en grieta 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 Uno El otro aquí Vale, buenísimo Una bala me ha dado Y tiene escudo gordo A mí tampoco Vale, me tomo el escudo Tiene dos escudos gordos Buah, pero prefiero Diez mini escudos La verdad A mí me faltarían Balas de lanzaranadas Eh, yo que Yo he cogido, eh Creo Dame, tengo unas pocas Ah, bueno, que nada ¿Dónde deja coger ese Franco? Dame, dame Ah, que tengo Diez Vale, vale Con calma, con calma Quedan tres Queda un duo y un caramelito Eh, aquí viene el caramelito Creo Le he dado Le he dado el aire Le he dado el aire Con el Franco 110 de vida menos No me lo puedo creer Lo que acabo de hacer O sea, le he dado el puto aire Con el Franco Qué sacada Yo se lo leo a la cabeza esa No, me han dado también En el aire No me lo puedo creer Mira mi vida Cúrate, cúrate Estoy con fogata, eh Yo Aquí No No Ufff Ah, que eso son otros Keymarker ¿He dado keymarker alguno por ahí? Ah, que aquí hay un tío No me ha entrado ¿Qué pasa? No, está Tenemos el Franco No, se ha movido justo Era fechote eso Es imposible esta partida Aquí estamos fuera del punto Vale ¿Dónde está el Franco? Qué pesado es ¿Dónde están ellos? Están allí Vale Queda el Franco El pesado del Franco Que lo acabo de ver Tengo fogata yo Me la juego, eh Voy a por el del Franco Sergio Vanos los dos a por mí Vanos los dos a por mí No tiene el Franco Aquí cargado Me cago en la puta ¿Tienes bot o algo? Eh, no Tengo fogata Enchúfate una fogata Sergio ¿Qué cojones? ¿Quién me ha dado? ¿Tú el pesado del Franco ¿Dónde está? Está aquí Estoy con él Tranqui, tranqui No, no hay problema Tú estate con estos Estás con los otros Sí, sí Me están lanzando pepos Por todos lados Piensa que no pueden lanzarte Muchos Están contigo, ¿no? Eh, pues me están Un poco aquí Lidando por culo Estoy contigo, estoy contigo Headshot Headshot, headshot, headshot Headshot Ven, ven, ven Voy contigo, Sergio Que el punto lo tenemos aquí Voy a por el pesado del Franco Se ha caído Se ha caído Se ha caído por caída Se ha caído Que pringado Eh, ¿qué es uno de esos dos, eh? Es caramelo Es que se me han arregnado Entre ellos estos Es caramelo Sí, caramelo fuera Vete con los otros Ahora voy Ya está Muerto Bueno Ahí está, la primera Oye Ya está Ahí se hace Seis kills Era un caramelo Que no sabía ni No sabía ni dónde estaba No, no, no No, no No, no, no No, no 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 ¡Suscríbete!